En este vídeo te voy a enseñar a borrar cualquier cosa de una fotografía que tiene una perspectiva compleja en Photoshop. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sergio de pixel40.com.ar y vamos a ver esta imagen que queremos borrar esa taza. Y parece que es algo completamente sencillo, es simplemente borrar un objeto. Es un verdadero dolor de cabeza muchas veces cuando tenemos ciertas perspectivas y más aún cuando tenemos vetas de madera. Vamos a ver este ejemplo en particular. Para poder borrar esta taza lo que vamos a hacer es realizar una selección que nos permita no pasarnos en nuestra edición. Para eso vamos primero a crear una capa nueva. Y en esta capa nueva, utilizando la herramienta pluma, vamos a crear una curvatura. Un punto por aquí. Voy a crear otro punto en donde encuentro la panza, aprieto y tiro porque es una curva. Y voy a modificar esa curvatura para que me quede lo más cercano al borde posible. Y luego aquí abajo realmente no me interesa, así que aprieto y tiro no es realmente importante. Yo lo que quiero más que nada es la parte de arriba, que es donde voy a estar haciendo la edición. Y aprieto en este último punto para que se cierre. Si tienes que hacer alguna modificación, puedes apretar CTRL para seleccionar uno de los puntos. Y con la tecla ALT modificar cualquiera de estos tensores a la posición que necesites. Si lo ves un poquitito complejo, realmente no lo es. Y te voy a dejar un video arriba a la derecha para que aprenda más acerca de esta poderosa herramienta. Una vez que tenemos nuestro trazado, vamos a apretar aquí en la barra superior donde dice selección. Y en el radio de desvanecimiento le vamos a colocar un pixel. Esta opción lo que le dice es que no me cree una selección de este trazado con el límite muy marcado, sino que tenga cierta suavidad, una suavidad, un desenfoque en los límites de la selección de un pixel. Así que le dejamos un pixel y OK. Ahora sí vamos a tener entonces nuestra selección. Si esa selección no está en la posición exacta como ahora es mi caso, porque me lo suavizó hacia adentro, puedo tomar cualquiera de las herramientas de selección, no importa cuál, y con las flechitas lo voy a subir un poquitito más para limitar mucho mejor esa selección. Bien, como estoy editando en una capa separada, si yo hago cualquier tipo de modificación sobre ella, va a estar siempre limitado por esa selección. Puedo apretar CTRL H para seguir haciendo alguna modificación y no tener que ver esas líneas que me pueden llegar a marear. Vamos a deshacer esto que hice. CTRL H nuevamente para ver la selección. Pero primero quiero empezar a trabajar con lo que es más sencillo, que es la pared. Así que voy a invertir esta selección porque quiero pintar por fuera, CTRL mayúscula I, y luego vamos a poder editar de la parte de afuera. Lo que vamos a utilizar es la herramienta tampón de clonar. Esta herramienta me permite clonar desde un sector de origen, copiarlo a un sector de destino. Para que no se note tanto la edición, lo que voy a hacer es utilizar un pincel bastante grande. Puedes apretar el botón derecho y cambiar el tamaño desde aquí y colocarle una dureza del 0%. Y nos vamos a asegurar que muestra esté como actual e inferior, porque estamos trabajando con una capa transparente y yo quiero que me muestre también la capa inferior. Así que que me muestre actual e inferior y hacemos clic con ALT apretado sobre un punto en donde queremos copiar el origen y pegamos el destino en la nueva posición. Ahora vamos a trabajar con la mesa. Para eso vamos a invertir esta selección porque ahora queremos trabajar con la parte interior. CTRL mayúscula I y efectivamente si pintamos vamos a trabajar con la parte de adentro. Como voy a estar trabajando con la mesa, lo voy a colocar en una capa nueva. Voy a crear una capa nueva. El tema de esta taza que tenemos que tener especial atención en lo que son las betas. La madera es bastante compleja para cuando tenemos que borrar un objeto porque a veces tenemos líneas horizontales pero otras veces tenemos betas que son C y se nos complica un montón como por ejemplo en este sector que podemos llegar a tener cierta complicación. Así que vamos a trabajar aquí con nuevamente la herramienta tampón de clonar y vamos a tomar un lugar donde esté la línea ALT y CLICK y copiar en la nueva posición asegurándome que siga la misma línea. Para eso voy a pintar ahí en esa nueva posición. Y voy a hacer lo mismo en otros sectores donde quiero borrar ALT CLICK y copio en donde necesito borrar. Va a llegar un punto que se sigo pintando ya se va a volver a ver la taza. Así que lo que tengo que hacer si quiero seguir pintando es levantar y esta vez me va a copiar de esta nueva posición donde ya no hay nada. Así que ahí sí va a desaparecer la taza. Muy importante que sigas las líneas de la beta. Y arriba no vas a tener problema de pasarte. Vas a tener la tranquilidad. Porque estás limitado con la selección. Puedo con CTRL H ocultarla, esa selección, aunque va a seguir estando para trabajar un poco más tranquilo. Sabiendo que nunca me voy a pasar porque la selección me limita. Voy a copiar desde el lado de la izquierda en esta posición porque tengo un color más claro. Hay que hacerlo con mucho detenimiento asegurándonos de seguir la línea y que no se provoquen repeticiones que puedan ser muy notorias. Acá podemos ver que no estaba del todo bien. Así que volvemos a pintar. En realidad lo que estamos haciendo no es borrando, sino copiando pixeles. Y como trabajamos en una capa completamente aislada, siempre vamos a poder volver a los pixeles originales. Solamente lo que estamos haciendo es tapando. Copio y trato de borrar lo que es el reflejo de esa taza. Para los últimos detalles lo que voy a realizar ahora sí es cambiarle el flujo. Vamos a ponerle un flujo, un 10%. Como siempre digo, el flujo es la cantidad de tinta que va tirando a la vez. En este caso va a ser de un 10% en vez de un 100%. Y en algún sector que no me termine de convencer, ahí sí voy a tratar de amalgamar. Acá sí estamos perdiendo un poco de textura, porque se mezcla un poco esa textura. Pero no nos va a quedar otra si lo que necesitamos es... Vamos a copiar de por acá. Es que nos queden más parejos los colores. Ahora sí, yo te voy a poder mostrar el antes y el después de borrar este objeto en Photoshop. Muchas gracias a los que compraron el curso de Photoshop y a los que deciden ser Patreon y otras donaciones, ya que es por ustedes que yo puedo seguir subiendo videos cada día. ¡Suscríbete al canal!